Hola chicos, soy Jaisme. Llevo 120 horas sin salir de casa, se nos ha acabado el tabaco de cachimba. Hoy he decidido también hacer un poco de ejercicio, he dado 10 vueltas alrededor de mi salón, pero me estaba mareando, así que pues lo he dejado. Y también he echado una partida de Monopoly con mis colegas por videollamada, pero no lo hemos acabado. Lo que sí que va a acabar va a ser el quinto episodio de cuarentena. Dale mami que aquí hay de toco, dale mami no le pares que aquí hay de toco, en el VIP andamos rodeados de toco. Mira uo, mira uo, mira uo, mira uo, si no tengo gripe yo es lo que tengo en pao, mira uo, mira uo, si no tengo gripe yo es lo que tengo en pao. Andamos ruleta en una camioneta, recogimos la vaina que llegó la avioneta, andamos ruleta en una camioneta, recogimos la vaina que llegó la avioneta. Coronao, 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 coronao Baila, mami se ahogo, dale, baila, mami se ahogo, cuando lo mueve tú me pones loco.